Prueba reconocimiento de sonido 1 0 0, ahora voy a probar el 1 Voy a probar que funciona en el celular 1 Y echa a correr el reconocedor 1 Método 2 dijo 1, el método 1 dijo apagar Aprobar el número 2 2 Ahí lo cargó el celular, aprobar 2 Los dos métodos detectaron el 2 El 3 3 Ya se cargó en el celular 3 Los dos métodos detectaron 3 El 4 4 Cargado en el celular 4 4 Los dos métodos detectaron 4 Ahora instrucción Encender Cargado en el celular Corro el programa Encender Encender Los dos métodos lo detectaron Apagar Apagar Ya se cargó en el celular Apagar Los dos métodos detectaron apagar Canal Canal Acá voy a cargar el canal Canal Muestro un poco acá para que se vea que no estoy apagando las teclas Ahora lo voy a correr el programa Canal Y Los dos métodos reconocieron canal Palabra Pausa 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 La cargó en el celular Echa correr Echa correr el método Y digo la instrucción Pausa Los dos métodos detectaron pausa Y la última palabra que es Continuar Continuar Colgo en el celular Echa correr el algoritmo Continuar Se detectó El método 1 Detectó encender El método 2 Con Xcore Detectó continuar En total El método 1 Hizo dos fallas Y el método 2 Detectó todas las palabras correctamente